Música ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a manipular los diferentes controles identificando los eventos, sus propiedades y usabilidad de cada uno de ellos de acuerdo a estándares de programación De forma específica, aprender a ejecutar los siguientes criterios de desempeño Identificar los conceptos de acumuladores y contadores dentro de un ciclo Reconocer los controles necesarios para crear aplicaciones con más de una iteración Utilizar las estructuras de repetición a corte con lo que requiere el algoritmo Documentar los programas según los estándares de programación existentes para C-Share Ayudar a compañeros en la creación de aplicativo según los requerimientos del problema ¿Cómo lo va a aprender? Aprender a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación específicas La actividad se denomina Creando aplicaciones con estructuras de iteración En ella deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje de carácter formativas y sumativas Tenga presente que el inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación denominada Confrontando mi saber Que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar Y en la que dará realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas Al final de esta unidad También realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación denominada Reconociendo lo aprendido En la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos A través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas En esa tercera unidad didáctica aumentamos la complejidad de razonamiento lógico que emplearemos Porque además de utilizar en gran medida los operadores aritméticos Las fórmulas para obtener porcentajes y las estructuras condicionales Ahora usamos más de una iteración en estos mismos temas Suponga usted que necesitamos obtener la nómina de todos los empleados de una empresa Y que la fórmula para obtener esa nómina Involucra los descuentos por prestaciones sociales Pero también bajo ciertas condiciones De acuerdo a la antigüedad Aquí estaríamos utilizando tanto las fórmulas que vimos en la primera unidad Y las estructuras condiciones que vimos en la segunda Pero eso sería para un solo empleado ¿Cómo sería el asunto si se tuviera que hacer el mismo procedimiento para todos los empleados de la empresa? ¿Tendríamos que repetir ese mismo procedimiento para cada uno? Por supuesto que si se tuviera que hacer para dos empleados no habría problema Pero si fuera para 10.000 la situación es diferente Y repetir el código 10.000 veces de la nómina para un empleado Sería muy complicado para el programador No sería lo más óptimo Y además no podría ser un estándar que pudiera aplicarse en forma general Para empresas con las mismas características Puesto que el código tendría que estar continuamente cambiando Es por esto que aquí introduciremos la cuestión de los ciclos o de las iteraciones repetitivas Tema que es básico y muy importante en todo proceso de software que se respete Tenga en cuenta que este tema de los ciclos es muy amplio y diverso Además del contenido del curso y de las asesorías con el tutor Investigue sobre el tema, haga sus aportes sobre lo que investigue Y sea receptivo a los comentarios y la participación de sus compañeros Esto enriquece el panorama de todos Al adquirir una visión más amplia sobre las posibles soluciones de un problema Y le muestra las ventajas de trabajar en conjunto Para esta parte deberá realizar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación Denominada creando aplicaciones con estructuras de repetición La cual estará conformada por un cuestionario y un taller Con varios problemas o situaciones a resolver Alcaldía de Medellín Cuenta con vos